buenas chicos y chicas que tal andamos estamos en get a white black monday tenemos que ir hacia la hacia acá para ir al vertedero al bueno al vertedero al desguace que por lo visto nos han dado la pista de un de un tío al que llevamos persiguiendo mucho tiempo a que le llaman levi entonces vamos a ver qué ocurre aquí para acá creo que la misión es larga recordad esta es de las más o sea no es que sea difícil pero es la primera misión larga del juego vamos a decir de alguna forma larga a lo mejor las interiores duraban 10 minutos y a lo mejor esta dura 20 hoy me persiguen tú estás estos son los collins ya nos empiezan a perseguir cuando a medida que vamos lanzando en el juego las diferentes bandas criminales de la ciudad nos persiguen vamos tranquilamente por la calle y y nada y de repente pues nos persiguen 14 coches vamos a ver ojo que me dan vale perfecto me están dando por todos lados tío a ver si llego vivo por lo menos o por lo menos el coche llega vivo no tengo que robar ninguno más que nada porque no procede con un policial que un robo de coches joder tío cuantos atascos en serio vamos por dios que soy policía de no quitarlos en medio vamos vamos que tengo que coger prácticas en este juego cuesta un poco es la verdad no sé no sé lo lejos que estaría el de los guafios nada a ver a ti frena 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 creo que puedo disparar sí y ahora creo que supongo que será todo recto porque eso es un puente lo que mola de este juego es que todas las calles y todas las carreteras y todo es real o sea es una recreación buenísima de lo que es londres a ver lo que he hecho tiene estanas como el sojo tiene estanas como coven garden y demás o sea yo solamente he estado en Londres una vez y la verdad que cuando fui todo me recordaba al de Tawai yo pensaba anda si por aquí ha estado mitchell o ha estado erio que en realidad son actores reales o sea no son no son personajes creados de cero son actores como tal o sea creo que Eddie de hecho en un actor que salió en harry potter creo que fue harry potter el prisión de Azkaban no me acuerdo ahora y creo de hecho que el actor murió hace unos años mitchell no lo sé creo que yo creo que todos son actores reales o sea como tal no ninguno ha hecho todo de cero y en el primer juego igual el primer juego de hecho tiene una mini película también con personajes reales y los personajes reales son las animaciones y todo son las del en el primer juego no pasa nada si solo es uno es por aquí no está lejos eh creo que ahora a la izquierda Dios que mal conduzco por favor en serio vale vamos ahora hacia la derecha joder dios mio conduzco fatal en serio vale han llegado refuerces ya al al destino hay dios que pesados son los Collins en serio son muy pesados tío ala atrepellé a otro uy casi madre mía dios voy un poco haciendo ese mira aquí ese vale ya esta vamos ya esta ya hemos llegado y quiero recordar que esta es la larga eh la banda sonora también esta muy bien bueno el doblaje esta super chulo tío los dos juegos además a ver creo que por aquí había más joder dios esto esta arriba de tíos de estos es que en el juego hay varias bandas criminales están los Collins luego más adelante están los jamaicanos están también los rusos y luego no sé quién más había no se sabía quién más los chinos bueno los chinos yo creo que eran del primero no puedo recordar pero de las triagas creo que eran de los que tengo ahí no en esta probablemente mueran esta me ha quitado un montón de vida y solo acabo de empezar o sea que y de hecho creo que esta ya digo que esta mision es larguilla vale a ver vamos a matar a este tío que lleva todo el rato pegando tíos aquí en los barachos vale vamos bueno lo bueno es que el compañero me protege eh donde era tío creo que era por aquí a ver espera que no sé si era por aquí dentro ah no mira hay disparos seguramente tengo que seguirlos no sé si ese compañero moría si el compañero moría no sé si la misión terminaba o no sé donde es tío vale me voy a coger munición primero no sé si era por este lado a ver hay disparos yo creo que tengo que seguirlos pero no son ni bien ah mira por aquí aquí es vale aquí dos de los compañeros lo bueno es que ya digo me van me van por lo menos me van cubriendo vale fuera vale uno menos y creo que ha quedado otro mira hostia aquí dos más tío hay muchísimos ya digo que esta esta no es fácil esta misión vale fuera pero aquí joder hay dos más ay espérate me voy a cubrir porque madre mía a ver vale aquí hay otro más a ver si le mato vale ahora descansamos micha tranquilo no te preocupes vale le he dado a ver si sale otra vez joder dios vale fuera el objetivo está muerto vamos a descansar vale no sé si voy a aguantar mucho porque ya digo tienes un límite de de descansar vale vamos aquí dos más tíos hay un montón bueno voy a ponerme la en su fusil vamos a ver si por lo menos puedo hacerles ay hay muchísima gente aquí y otro más hay otros dos aquí hay muchísima vale fuera a ver si puedo mira aquí hay dos vale fuera otro más ojo dos más dios mío pero como salen tantos y otros dos hay muchísimos no no voy a sobrevivir aquí tanto tiempo voy a intentar avanzar lo máximo posible por lo menos para que el juego haga autosave si no 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 voy a aguantar mucho mira ya no puedo descansar más vamos básicamente de tres disparos estoy muerto a ver a ver bueno de tres o menos incluso mira que hay otro solo entre dos como hay tantos dios fuera si 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 vamos a morir otro disparo más y y muerto vamos a ir cubriéndonos por lo menos para ir un poco más seguros a ver no se si por aquí hay algo más que es esto vale munición pfff estoy estoy un poco estoy un poco muerto ya no a ver a ver no se donde era es que esto es un poco elioso tiene un montón de pasillos y donde esta mi mi grupo tío o sea me han dejado aquí vendido y han dicho no vamos ahí te quedas creo que es por aquí si es por aquí yo creo que por aquí el juego ha hecho hace otro save me parece de hecho que era aquí justamente que normal vale vamos a reiniciar anda si ves justo aquí bueno ahora ya estamos sanos ¿tenéis contacto visual con este rato? ¿tenéis contacto visual con este rato? ¿eh? ¿eh? fuera ¿es aquí más? hostia mira lo bueno es que hay un barril ahí voy a matar a este primero vamos a descansar anda Mitch joder vienen más te lo juro es terrible a ver vamos a ponernos a salvo aquí mismo aquí mismo ah digo esta misión es larga esta misión joder otro más otros dos pero donde esta mi ah bueno aquí hay uno vamos anda esta es larga o sea esta es esta luego mola un montón porque cuando llegas al al devi strato este hay un tiene un monólogo luego cuando le arrestas que mola un montonazo o sea es equipo tío es el mejor villano yo creo de la historia a ver vale fuera es mucho más preciso el apuntado manual que el el automático tío ya he matado uno de los míos que guay vamos a rodar ahí pues tiene un montón eh hay uno allí hay otro más ahí fuera vamos no sé si es por la derecha pues por aquí de frente vamos a ir por aquí bueno vamos a ir por la derecha a ver que hay aquí me dice el juego que no vaya este juego creo que recuerda que tiene unos extras que eran una especie como de llaves podías coger pero no era nada más o sea eran como unos coleccionables pero no creo que no quedaban fuera algo más yo creo que ya estamos cerca de llegar al final algo más fuera vale vale mira ahí está ah mira que hay otro hay dos más eh vale hay más no parece que nos tomamos hay otro hay otro hay un montonazo eh o sea pero un montonazo menos mal que tengo aquí a mi a mi compañero que vamos está si consigo darle hasta en la cabeza no te pongas en medio tío este te mato a ti ahí hay que hay otro más vamos vamos mira ese es el leviestrato creo si es si es si es a ver vamos a darle vale fuerte hay un huevo eh madre mía hay 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 media letonia aquí tío espero no morir porque aún queda un poco eh creo que hay una zona ahora donde hay una especie como de de autobús que tienes que meterte dentro y y están escondidos no sé no me acuerdo lo digo ya digo todo de de medio recuerdo o sea de me acuerdo de cosas pero no me acuerdo de ahí fuera ah mira esta es la zona que te conoces no toques un tren vale no sé si puedo entrar ay no sé si le he matado que capullo tío ya estaba aquí esperando el para mí el objetivo está muerto si joder los que hay madre mía creo que hay tres eh menos vale fuera vale vale ahora entendéis porque digo que esta es la primera misión medio difícil que hace y los juegos a ver los juegos no es muy complicado lo que pasa que bueno tiene algunas misiones un poco más largas y un poco más movidas como esta en las cuales pues bueno cuesta un poco a veces que vamos que te suelen matar más que nada tengo que descansar mira que hay un hombre me voy a dispararle ahí está no sé si puedo descansar no no puedo tío no me he dejado y aquí aquí sí na 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 la banda sonora me gustaba mucho eso sí la granada que llevo es súper inútil yo me acuerdo que la usaba y era es como una granada de humo pero que no vale para nada o sea no no gran cosa no sé si vuelve a esta pantalla tiene más autosave o sea si muero aquí por ejemplo no sé si volvería del principio o o sea desde donde antes o no lo sé na 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 joder hay un montón hay dos ahí no menos uy no casi le mato vale fuera y creo que aquí hay otro parece no creo que no o ha muerto ya o no se ha pasado pero bueno hay dos más dios cuántos hay hay tres más allí hay ha muerto mi compañero has matado a mi compañero hay otro más aquí le sabía digo aquí seguro había uno escondido joder dios más vale vale fuera pero como salen tantos tío vale escóndete esquíx vale vale perfecto vamos a descansar yo no creo que podamos más ya vale parece que tenemos un último aquí vale fuera ahí y aquí hay otro a ver si le consigo dar la cabeza no le da ahora no le da no le da no le da vale ya está vamos no creo que estemos lejos del final ya eh porque yo recuerdo que pasados los trenes esos ya estábamos casi al final mira que hay otro hay muchísimos tío a ver eh donde hay más ahí hay fuego aquí hay uno pero probablemente me salten más eh esto está lleno tío pero es que está llenísimo son todos rusos de estos o letones no sé que eran creo que eran letones y aquí parece que hay media letonia mira esto le voy a arrestar porque soy buena gente aquí te voy a perdonar la vida tío que lo se pase así me lo agradeces vamos tiene que estar por aquí ya el mira aquí hay otro más es que hay muchos hay muchos vale otro más y el de aquí que vale este la resta no la restes tío no le perdones la vida tú un tiro en la cabeza y fuera que es esto de perdonar la vida si lo conozco vale ostia cute dos más dos más dos más vamos a ponerla con su fusil hay muchos aquí tío si voy a morir aquí ahora iba a ser gracioso esto vale fuera hay otro más otros dos más bien no sé si me puedo asomar en mí no tío espérate a ver ahí puedo descansar vale ya no puedo descansar más pues no estoy lejos del final ya yo creo y lo más no no te pongas a recargar ahora ahí yo creo que ya está eh mira aquí es hola levy al afuera ay no me dejas cabrón a que me mata tengo mis derechos creo que ya está no ahora pupo casi muero eh seguramente un golpe más y bueno ahora escuchad por favor el monólogo que tiene es que tiene un par de minutos que insultan es la ostia tío te demandaré te demandaré jajajaja todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra será usado en tu contra te... Mierda vas a besuchearme o a arrestarme Mierda me has jodido la chaqueta es una chaqueta de diseño y también el pelo este corte vale 60 libras tú no lo entiendes porque tu mamá te corta el pelo Es que es un crack, tío Es que me cae bien solamente por las cosas que dice Este puto país Lo siento, pero no lo entiendo Pues permíteme Brillante periodista desaparecida La galardonada reportera de investigación Jackie Phillips desapareció la semana pasada Bla, bla, bla Ya sabes el resto ¿Se te enciende alguna bombilla? Esto es muy bueno también Sí, la de la punta de mi puto nabo Mira, Levi Es Levi Aquí es un puto vaquero lo que me dé la gana Muestra algo de respeto Conozco el código legal rusí Hace que la homertá suene a reunión de hermanitas de la caridad Pero yo soy de Letonia Es igual Esta mañana he cagado un truño clavadito a ti, cerdo Limítate a contestar La siguiente pantalla no me acuerdo cuál era Ahora No me acuerdo Ah, bueno Creo que era un edificio destruido Creo que no me acuerdo La que no me acuerdo es la siguiente O sea, la siguiente de estas No sé Levántalo Levántate Es tu gran momento, ¿eh? Eres un tipo duro, ¿eh? Puto cerdo de mierda Phillips te andaba siguiendo, Levi Sabía que estabas de mierda hasta el cuello Quiero a mi abogato De hecho, me pisaba el terreno Mi abogato Quiero hacer mi llamada ¿En tu país no es de mala educación interrumpir? ¡Que te jodan! Vale, Levi Puedes llamar Y ahora habla con el jefazo, creo ¿Preocupado, Michiel? Si su gente es influyente, saldrá Ya nos preocuparemos de eso cuando ocurra Ah, no, este no era O no, este era el jefe, creo Sí No, era el otro Era uno que tenía un tatuaje en la mano Hablan en ruso, de hecho De hecho, si no lo llegan a subtitular Vamos Este, este El jefe es el de la derecha, este El calvo Este es el malo, malo del juego El boss El jefazo Ah vale, tenemos que seguirle Ah, creo que este es la del edificio destruido Me parece Que tienes que seguir a estos dos Esta es la novia, creo Y luego creo que en ese edificio la restas ya Definitivamente La que no me acuerdo es la siguiente O sea, la siguiente de este Así no sé cuál es Me acuerdo de una que había Creo que tenías que hacerla en el metro Otra No me acuerdo Es que es Me acuerdo más de las de Eddie Que las de Mitch Mira, el error laguna Vale, pues lo vamos a dejar aquí Y vamos al siguiente capítulo Que es el cuarto, creo Y nada Pues empezamos desde este mismo punto Y nada Dele siempre Like si os ha gustado Dele si no os ha gustado Si queréis compartirlo Pues para que Haya más gente que conozca el juego O más gente que le recuerde el juego No sé Y nada más Nos vemos en el próximo capítulo Chao Chao